Muy buenas tardes, queridas diputadas, queridos diputados de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Por favor, ocupen sus curules para dar inicio a la sesión ordinaria del día de hoy. Última sesión ordinaria del primer periodo legislativo. Ciudadana Secretaria, sirve de informarse al quórum. Hay quórum, ciudadano Presidente. Se abre la sesión. Ciudadana Secretaria, sirve de dar lectura al acta de la sesión ordinaria del día martes 13 de agosto de 2024. Sesión ordinaria número 29, acta número 34. El presidente de la Asamblea Nacional, diputado Jorge Rodríguez Gómez, previo anuncio de secretaría del quórum reglamentario, abrió la sesión ordinaria con la asistencia de la Junta Directiva en Pleno y de las diputadas y de los diputados indicados en lista anexa. Acto seguido, el presidente solicitó del subsecretario la lectura de las actas de la sesión ordinaria del martes 30 de julio y de la sesión solemne del martes 6 de agosto de 2024. Una vez leídas y sometidas a votación, resultaron aprobadas por mayoría. A continuación, el presidente pidió de la secretaria la lectura de la cuenta. Punto único. Comunicaciones suscritas por las diputadas y los diputados principales solicitando permisos para ausentarse e incorporar a sus suplentes respectivos. Luego de concluido el punto único de la cuenta, el presidente dio el derecho de palabra para punto de información a la diputada Caterin Guanipa y a los diputados Francisco Quevedo y José Cabello. Finalizadas las intervenciones sobre los puntos de información, el presidente solicitó de la secretaria la lectura de la propuesta del orden del día. Una vez leído y sometido a votación, resultó aprobado por mayoría. Primer punto. Continuación de la segunda discusión del proyecto de ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y organizaciones sociales sin fines de lucro. El presidente solicitó de la secretaria la lectura de artículo por artículo, títulos, capítulos, epígrafes, a cápites del mencionado proyecto de ley para la consideración de las diputadas y de los diputados. Quienes aprobaron por mayoría 20 artículos, desde el 10 hasta el 29, y difirieron la segunda discusión para una próxima sesión. Finalizado el primer punto de la cuenta, el presidente cedió el derecho de palabra al diputado Diosdado Cabello Rondón, quien presentó una moción de información, de acuerdo con el artículo 77 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional, en relación a la consulta pública sobre el proyecto de ley contra el fascismo, neofascismo y expresiones similares que iniciaría el miércoles 14 de julio. A continuación, el presidente informó a las diputadas y diputados sobre la reunión de trabajo con el Consejo de Estado y el Consejo de Defensa de la Nación, que condujo el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, ciudadano Nicolás Maduro Moros, el lunes 12 de agosto de 2024. Asimismo, la propuesta de suspender el receso parlamentario y abocar la Asamblea Nacional a las leyes que acompañan la acción del Ejecutivo Nacional y de la Fiscalía General de la República, para hacer respetar el resultado electoral del 28 de julio y defender a las ciudadanas y a los ciudadanos. Segundo punto. Debate para condenar el ciberfascismo perpetrado por el sector terrorista de la oposición en contra del pueblo venezolano, así como respaldar la creación de una Comisión Nacional contra el Fascismo, el Odio y la Violencia. Los diputados Gustavo Villapol, Alberto Alvarado, el primer vicepresidente, diputado Pedro Infante, y el presidente, diputado Jorge Rodríguez, ejercieron el derecho de palabra. Agotada la agenda del día, el presidente levantó la sesión ordinaria y convocó para la próxima sesión. ¿Qué es todo, ciudadano presidente? En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor de aprobar el proyecto de acta presentado por, leído por el subsecretario, sírvanse por favor, indicarlo con la señal de costumbre. Queda aprobada el acta correspondiente. Ciudadanas secretarias, sírvanse a la lectura de la cuenta. Comunicaciones suscritas por los diputados principales solicitando permiso para ausentarse e incorporar a sus suplentes respectivos indicados en lista anexa. Es todo, ciudadano presidente. En cuenta. Siguiente. Comunicación dirigida al presidente de la Asamblea Nacional, diputado Jorge Rodríguez Gómez, suscrita por la vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, doctora Delcy Eloína Rodríguez Gómez, mediante la cual presenta por iniciativa legislativa del Poder Ejecutivo Nacional, el proyecto de ley de reforma de la Ley para el Fomento y Desarrollo de Nuevos Emprendimientos, acompañado de su correspondiente exposición de motivos. De conformidad a lo consagrado en el artículo 204, numeral 1, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con los artículos 48, numeral 13 y 87 del decreto con rango, valor y fuerza de ley orgánica de la Administración Pública. La Junta Directiva solicita la urgencia reglamentaria para ser incluido en el orden del día. Es todo, ciudadano presidente. En consideración, se somete a consideración la urgencia reglamentaria. Las honorables diputadas y los honorables diputados que tengan a favor de aprobar la urgencia reglamentaria, sírvanse manifestarlo con la señal de costumbre. Aprobado. En consecuencia, se incluye en el orden del día el punto señalado, ciudadana secretaria. Siguiente punto de la cuenta. Es todo de la cuenta, ciudadano presidente. Bien, vamos a abrir espacio para intervenciones, derecho de palabra a los diputados y los diputados. Voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Fernando Bastidas. Sí, muy buenas tardes. Muchas gracias a la directiva, presidente. Saludar a todos los colegas parlamentarios y parlamentarias. Y así mismo, saludar al pueblo de Venezuela que a esta hora sintoniza esta importante sesión de la Asamblea Nacional. Hemos solicitado el derecho de palabra el día de hoy para referirnos a un hecho histórico importantísimo en lo que concierne a nuestra identidad como venezolano. Como lo es el 219 aniversario del juramento del monte sacro por parte del libertador Simón Bolívar. Este hecho que se puede ver o analizar de distintas perspectivas, tanto desde lo individual del padre del libertador Simón Bolívar, el joven Bolívar de ese entonces, como desde el impacto histórico que tiene este juramento, nosotros queremos en función de esto resaltar tres aspectos que consideramos importantes. El primero de ellos tiene que ver con la virtud del padre Bolívar, la virtud premonitoria de su pensamiento, la virtud premonitoria de su idea que avizoró toda la gesta heroica que iba a emprender, no solamente en su juventud, sino a lo largo de toda su vida y que hasta su último suspiro dedicó en ese juramento que hizo en el monte sacro, dedicó su vida a la libertad tal como lo juró. En segundo punto, creemos que es importantísimo en este juramento también exaltar a la palabra como expresión del ser y del hacer en lo humano. Y creemos que esto hay que resaltarlo de manera remarcada, más aún en este contexto en el cual en los últimos días nosotros hemos visto cómo la descomposición moral de ciertos sectores extremistas en Venezuela han invocado el lenguaje de odio. Y como dijera el poeta Rafael Cadenas, que el hombre es hechura del lenguaje, cuando nosotros vemos ese odio expresado en el lenguaje de esos factores extremistas vemos también el reflejo de lo que están llenos cada uno de ellos. Nosotros por el contrario tenemos hoy en este 219 aniversario del juramento del monte sacro que invocar a Bolívar frente a ese lenguaje de odio. Nosotros tenemos que invocar a Bolívar frente a cualquier pretensión que invoque la violencia. Y como tercer punto queremos resaltar la vigencia del pensamiento bolivariano que siempre está presente en cada uno de los momentos de nuestras luchas. Esa vigencia que es contrapuesta también a la pretendida fragmentación del ser humano en todos los ámbitos de su vida, como hoy se pretende a través de las redes sociales. Esa vigencia que nosotros debemos levantar frente a aquellos que tratan de quitarnos la memoria histórica, frente a aquellos que tratan de quitarnos, como diría Lee Primera, de quitarnos a Bolívar de nuestra conciencia y que hoy por hoy tiene mucha más presencia el pensamiento bolivariano. Creo que nosotros hoy debemos decir, así como lo dijo el poeta José Martí, que Bolívar sigue presente en el cielo de América, vigilante y ceñudo, con el inca al lado y el as de bandera a sus pies, calzadas aún las botas de campaña, porque lo que Bolívar no ha hecho sin hacer está hasta hoy, porque Bolívar tiene mucho que hacer en América todavía. Y como dijera también el poeta José Martí, más adelante en estos hermosos versos, de hijo en hijo, mientras la América viva, el nombre de Bolívar retumbará en lo más viril de nuestras entrañas. Y en las entrañas de nuestro pueblo, hoy otra vez el nombre de Bolívar y el espíritu bolivariano se levanta. Y juramos también con Bolívar que no daremos descanso a nuestro brazo, ni reposo a nuestra alma, hasta haber roto cualquier tipo de cadena que por voluntad ahora del imperio norteamericano se pretende contra el pueblo venezolano. ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva la patria! Nosotros venceremos, siempre venceremos. Nadie más anotó con derecho a palabra. Se va a cerrar. Se cierra. Ciudadanos secretarios, por favor, sirva a cerrar lectura a la propuesta de orden del día de hoy. Primero, continuación de la segunda discusión del proyecto de ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y organizaciones sociales sin fines de lucro, de conformidad con lo establecido en el artículo 106 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional. Segundo, primera discusión del proyecto de ley de reforma de la Ley para el Fomento y Desarrollo de Nuevos Emprendimientos, de acuerdo con lo previsto en el artículo 104 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional. Tercero, proyecto de acuerdo en ocasión de celebrar los 20 años de la contundente victoria del comandante Hugo Chávez Frías, en el referéndum del 15 de agosto de 2004, de conformidad con lo previsto en el artículo 111 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional. Cuarto, culminación del primer periodo de sesiones 2024, de acuerdo a lo consagrado en el artículo 219 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el artículo 58 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional. Esto es la propuesta del orden del día, ciudadano presidente. Gracias, secretaria. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor del orden del día, leído por la secretaria, si no se manifestaron con la sal de costumbre, queda aprobado el orden del día. Primer punto del orden del día, ciudadano secretaria. Continuación de la segunda discusión del proyecto de ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y organizaciones sociales sin fines de lucro, de conformidad con lo establecido en el artículo 106 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional. Es todo, ciudadano presidente. Por favor, secretaria, sirve de informar en qué punto quedó la discusión en la sesión del día de ayer. En la sesión ordinaria del día martes 13 de agosto de 2024, se aprobó hasta el 63º del informe. Correspondería iniciar la discusión para dar continuación en el 64º del precitado informe. Es todo, ciudadano presidente. Gracias, secretaria. Por favor, sirve de entonces iniciar en el 64º punto del informe, leyendo el proyecto artículo por artículo, así como las denominaciones de los títulos, capítulos, acápites y epígrafe. Dejo en el derecho de palabra al diputado Diosdado Caballos Rondón. Gracias, señor presidente, junta directiva. Buenas tardes a todas y a todos. Presidente, solicito el derecho de palabra para, luego de unas observaciones que hemos recibido de algunos sectores del país, el artículo 23 ya ha aprobado solicitar el levantamiento de la sanción de este artículo para incluir allí una modificación. De ser esto viable ante esta plenaria, nosotros agregaríamos en el artículo 23 que habla de las organizaciones no gubernamentales, prohibiciones. Las organizaciones no gubernamentales y organizaciones sociales sin fines de lucro, constituidas de conformidad con esta ley, tienen las siguientes prohibiciones. En el punto uno, dice, recibir aportes económicos destinados a organizaciones con fines políticos o realizar aportes económicos a dichas organizaciones. Nosotros proponemos, luego de escuchar a unos sectores que nos han traído alguna observación, agregar a partir de organizaciones, así como recibir aportes para el financiamiento del terrorismo o cometer actos terroristas. Porque nos hemos encontrado, señor presidente, que estas ONG reciben fondos y de repente las vemos nosotros financiando guarimbas, las vemos financiando hechos de terrorismo en el territorio nacional. Y esto serviría para ponerle freno y coto a esa posibilidad y que reciban la sanción de la ley a aquellos que caigan en la violación de esta normativa. Esa es mi propuesta, señor presidente. Gracias, diputado. Primero vamos a proceder entonces a someter a consideración el levantamiento de la sanción a la aprobación del artículo número 23 de la correspondiente ley en discusión. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor con levantar la sanción del artículo 23 de la ley en discusión denominada ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y organizaciones sociales sin fines de lucro, sirvanse a manifestarlo con la señal de costumbre. Aprobado por mayoría calificada, se levanta la sanción del correspondiente proyecto de ley en discusión. Ciudadana secretaria, sirva se dar lectura al nuevo proyecto de artículo 23. Artículo 23. Epígrafe. Prohibiciones. Las organizaciones no gubernamentales y organizaciones sociales sin fines de lucro constituidas de conformidad con esta ley tienen las siguientes prohibiciones. Uno, recibir aportes económicos destinados a organizaciones con fines políticos o realizar aportes económicos a dichas organizaciones, así como recibir aportes para el financiamiento del terrorismo o cometer actos terroristas. Dos, realizar actividades propias de los partidos políticos u organizaciones con fines políticos. Tres, promover el fascismo, la intolerancia o el odio por motivos raciales, étnicos, religiosos, políticos, sociales, ideológicos, de género, por orientación sexual, identidad de género, expresión de género o de cualquier otra naturaleza que constituya incitación a la discriminación y a la violencia. Cuatro, cualquier otro acto prohibido o sancionado en el ordenamiento jurídico. Es todo del artículo, ciudadano presidente. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor de aprobar el artículo 23 de la citada ley con la nueva redacción propuesta por el diputado Diosdado Cabello Rondón, sírvanse manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado por unanimidad. Por favor, secretaria, ahora sí, a partir de este momento, continúe con la lectura desde el capítulo sexagésimo cuarto del proyecto. Sexagésimo cuarto. Se sugiere aprobar un nuevo artículo, el cual será el artículo 30, quedando redactado en los siguientes términos. Artículo 30. En caso de existir motivos suficientes para considerar que se ha incurrido en alguna de las prohibiciones establecidas en la ley, el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de justicia podrá acordar preventivamente, mediante acto motivado, la suspensión del funcionamiento de la organización no gubernamental u organización social sin fines de lucro. Dicha medida deberá ser notificada al órgano jurisdiccional competente dentro de los 15 días siguientes, a los fines de que se pronuncie acerca de la procedencia de la misma y su continuidad, en cuyo caso la organización no gubernamental u organización social sin fines de lucro quedará sometida al proceso judicial de disolución correspondiente. De no realizarse la notificación dentro del plazo establecido en este artículo, decaerá la medida preventiva acordada. Es todo ciudadano presidente. En consideración al artículo 30. Aprobado. Siguiente. Se exagésimo quinto. Se sugiere aprobar con modificación el capítulo 4 quedando redactado en los siguientes términos. Acápite. Capítulo 4. De las organizaciones no gubernamentales y organizaciones sociales sin fines de lucro domiciliadas en el extranjero. Es todo presidente. En consideración al acápite. Aprobado. Siguiente. Se exagésimo sexto. Se sugiere aprobar con modificación la denominación del epígrafe del artículo 31 quedando redactado en los siguientes términos. Epígrafe. Obligación de registro. Es todo presidente. En consideración el epígrafe. Aprobado. Siguiente. Se exagésimo séptimo. Se sugiere aprobar con modificación el contenido del artículo 31 quedando redactado en los siguientes términos. Artículo 31. Las organizaciones no gubernamentales y organizaciones sociales sin fines de lucro domiciliadas fuera del territorio de la República Bolivariana de Venezuela que pretendan desarrollar actividades en el país deberán inscribirse previamente en el registro de organizaciones no domiciliadas llevado por el ministerio del poder popular con competencia en materia de relaciones exteriores. Es todo ciudadano presidente. En consideración el artículo 31. Aprobado. Siguiente. Se exagésimo octavo. Se sugiere aprobar un nuevo epígrafe el cual será el epígrafe del artículo 32 quedando redactado en los siguientes términos. Epígrafe. Normas para el registro. Es todo presidente. En consideración el epígrafe. Aprobado. Siguiente. Se exagésimo noveno. Se sugiere aprobar un nuevo artículo el cual será el artículo 32 quedando redactado en los siguientes términos. Artículo 32. El ministerio del poder popular con competencia en materia de relaciones exteriores dictará las normas que regulen la organización y funcionamiento del registro de organizaciones no gubernamentales y organizaciones sociales no domiciliadas en la República Bolivariana de Venezuela. Es todo presidente. En consideración el artículo. Aprobado. Siguiente. Se sugiere aprobar un nuevo epígrafe el cual será el epígrafe del artículo 33 quedando redactado en los siguientes términos. Es todo presidente. En consideración el epígrafe. Es todo presidente. Aprobado. Siguiente. Se sugiere aprobar un nuevo artículo el cual será el artículo 33 quedando redactado en los siguientes términos. Artículo 33. Las organizaciones no gubernamentales y organizaciones sociales sin fines de lucro domiciliadas fuera del territorio de la República Bolivariana de Venezuela que pretendan desarrollar actividades en el país gozarán de los derechos y estarán sujetas a los deberes y prohibiciones previstas en esta ley. Asimismo estarán sujetas a los mecanismos de supervisión y control implementados por el Ejecutivo Nacional de conformidad con la ley. Es todo presidente. En consideración el artículo. Aprobado. Siguiente. En consideración el epígrafe. Aprobado. Siguiente. Se sugiere aprobar un nuevo artículo el cual será el artículo 34 quedando redactado en los siguientes términos. Artículo 34. Las personas naturales de nacionalidad extranjera que integran las organizaciones no gubernamentales y organizaciones sociales sin fines de lucro no domiciliadas en la República Bolivariana de Venezuela, además de lo previsto en esta ley, estarán sujetas a los deberes y prohibiciones establecidas en las leyes migratorias. Es todo presidente. En consideración el artículo 34. Aprobado. Siguiente. Siguiente. Se sugiere aprobar con modificación el capítulo 5 quedando redactado en los siguientes términos. Acápite. Capítulo 5. De los ilícitos y las sanciones. Es todo presidente. En consideración el acápite. Aprobado. Siguiente. Se sugiere aprobar sin modificación el epígrafe del artículo 35 quedando redactado en los siguientes términos. Epígrafe. Ilícitos formales. Es todo presidente. Siguiente. En consideración el epígrafe. Aprobado. Siguiente. Se sugiere aprobar con modificación el contenido del artículo 35 quedando redactado en los siguientes términos. Artículo 35. Son ilícitos formales a los fines de la presente ley. Uno. El incumplimiento de la obligación de registrar oportunamente los actos y hechos previstos en esta ley. Dos. El incumplimiento de la obligación de notificar al organismo competente sobre el financiamiento o donaciones que serán recibidas a los fines de asegurar la licitud de los fondos y el cumplimiento de las disposiciones de esta ley. Tres. No llevar los libros de conformidad con la forma adoptada por la organización social que le corresponda mantener y conservar. Cuatro. El incumplimiento de la obligación de coadyuvar y cooperar con el Estado en sus actividades de control y fiscalización. Cinco. El incumplimiento de las obligaciones previstas en las disposiciones transitorias de esta ley. Es todo, presidente. En consideración el artículo. Aprobado. Siguiente. Sexto. Décimo séptimo. Se sugiere aprobar un nuevo epígrafe, el cual será el epígrafe del artículo 36 quedando redactado en los siguientes términos. Epígrafe. Sanción por ilícitos formales. Es todo, presidente. En consideración el epígrafe. Aprobado. Siguiente. Sexto. Décimo octavo. Se sugiere aprobar un nuevo artículo, el cual será el artículo 36 quedando redactado en los siguientes términos. Artículo 36. La organización no gubernamental o organización social sin fines de lucro que incurra en cualquiera de los ilícitos formales previstos en esta ley será sancionada con multa por un monto en bolívares equivalente entre cien y mil veces el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor publicado por el Banco Central de Venezuela. En caso de reincidencia, el monto de la multa será el equivalente en bolívares entre quinientos y diez mil veces el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor publicado por el Banco Central de Venezuela. En caso que el ilícito esté relacionado con el deber de notificar donaciones recibidas, el mismo será sancionado con la imposición de una multa equivalente al doble de la cantidad percibida sin menoscabo de las responsabilidades civiles y penales a las que pueda haber lugar en virtud de la legislación sobre legitimación de capitales y financiamiento del terrorismo en el caso. Es todo, presidente. En consideración al artículo. Aprobado. Siguiente. El artículo 37 quedando redactado en los siguientes términos. Artículo 37. La organización no gubernamental o organización social sin fines de lucro domiciliada en el extranjero que opere en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela e incumpla con las disposiciones de esta ley será sancionada con la anulación del registro otorgado por el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de relaciones exteriores. Las personas naturales de nacionalidad extranjera que integran las organizaciones no gubernamentales y organizaciones sociales sin fines de lucro no domiciliadas en la República Bolivariana de Venezuela que resulten sancionadas conforme a este artículo podrán estar sujetas a la medida de expulsión establecidas en las leyes migratorias. Es todo, presidente. En consideración al artículo 37. Aprobado. Siguiente. Octogésimo primero. Se sugiere aprobar un nuevo epígrafe el cual será el epígrafe del artículo 38 quedando redactado en los siguientes términos. Epígrafe. Procedimiento para la imposición de sanciones. Es todo, presidente. En consideración al epígrafe aprobado. Siguiente. Octogésimo segundo. Se sugiere aprobar un nuevo artículo el cual será el artículo 38 quedando redactado en los siguientes términos. Artículo 38. Para la imposición de las sanciones administrativas previstas en esta ley se deberá instruir un expediente administrativo de conformidad con el procedimiento sumario establecido en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. El procedimiento para la imposición de la multa será sustanciado y decidido por el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de justicia. La multa se pagará ante cualquier entidad bancaria receptora de fondos públicos nacionales dentro de los 30 días siguientes a que la decisión que le impone haya quedado definitivamente firme. El acto administrativo que imponga la multa correspondiente deberá acompañarse con la planilla de pago para su liquidación. Estado presidente. En consideración al artículo. Aprobado. Siguiente. Octogésimo tercero. Se sugiere aprobar un nuevo epígrafe el cual será el epígrafe del artículo 39 quedando redactado en los siguientes términos. Epígrafe. Recurso judicial. Estado presidente. En consideración al epígrafe. Aprobado. Siguiente. Octogésimo cuarto. Se sugiere aprobar un nuevo artículo el cual será el artículo 39 quedando redactado en los siguientes términos. Artículo 39. Contra la decisión que imponga sanciones administrativas podrá interponerse demanda de nulidad ante los juzgados nacionales de la jurisdicción contencioso administrativa dentro del laxo de 30 días continuos contados a partir de la fecha de notificación del acto contentivo de la sanción. Estado presidente. En consideración al artículo. Aprobado. Siguiente. Octogésimo quinto. Se sugiere aprobar con modificación la disposición transitoria primera la cual queda redactada en los siguientes términos. Disposición transitoria primera. Dentro de los 90 días siguientes a la entrada en vigencia de esta ley las organizaciones no gubernamentales y organizaciones sociales sin fines de lucro ya constituidas y con personalidad jurídica deberán presentar ante la oficina de registro público correspondiente a su domicilio la información actualizada sobre los actos previstos en el artículo 26 de esta ley. El registro de las actas de asamblea a que hace referencia esta disposición queda exento del pago de las tasas y aranceles previstos en la ley y o providencia que regula el órgano competente en materia de registro público. Estado presidente. En consideración la disposición transitoria. Queda aprobada. Siguiente. Octogésimo sexto. Se sugiere aprobar con modificación la disposición transitoria segunda la cual queda redactada en los siguientes términos. Disposición transitoria segunda. Las organizaciones no gubernamentales y organizaciones sociales sin fines de lucro ya constituidas y con personalidad jurídica cuyos estatutos sociales no se ajusten a lo previsto en esta ley deberán reformarlos a los fines de adaptarlos a los requisitos y disposiciones de esta ley dentro de los 180 días siguientes a su entrada en vigencia. El incumplimiento de esta obligación dará lugar a la nulidad del registro de la organización. El registro de la modificación estatutaria a que hace referencia esta disposición queda exento del pago de tasas y aranceles previstos en la ley y o providencia que regula el órgano competente en materia de registro público. Estado presidente. En consideración aprobada la disposición transitoria. Siguiente secretaria. Octogésimo séptimo. Se sugiere aprobar la disposición derogatoria primera quedando redactada en los siguientes términos. Disposición derogatoria primera. Se deroga el artículo 67 de la ley de registros y notarías. El órgano competente en materia de registro público dictará los lineamientos y procesos inherentes a la migración de las organizaciones no gubernamentales y organizaciones sociales sin fines de lucros ya constituidas desde los registros principales a los registros públicos conforme a la jurisdicción de su domicilio. Estado ciudadano presidente. En consideración la disposición derogatoria. Aprobado. Siguiente. Octogésimo octavo. Se sugiere aprobar la disposición derogatoria segunda quedando redactada en los siguientes términos. Disposición derogatoria segunda. Quedan derogadas todas las disposiciones contrarias a esta ley. Estado presidente. En consideración la disposición derogatoria segunda. Aprobado. Siguiente. Octogésimo noveno. Se sugiere aprobar la disposición final única quedando redactada en los siguientes términos. Disposición final única. Esta ley entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Es todo ciudadano presidente. En consideración la disposición final. Aprobada. Siguiente secretaria. Es todo el proyecto de ley ciudadano presidente. presidente. En consecuencia sometemos a consideración de las diputadas y diputados de la Asamblea Nacional. de la República Bolivariana de Venezuela, la sanción de la ley. Las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor de aprobar en segunda discusión el proyecto de ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y organizaciones sociales sin fines de lucro, sírvanse manifestarlo con la señal de costumbre, queda aprobada por unanimidad, en consecuencia se declara sancionada la ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y organizaciones sociales sin fines de lucro y se remite al Ejecutivo Nacional de la República Bolivariana de Venezuela a los fines de su promulgación de acuerdo a lo consagrado en el artículo 213 de nuestra Constitución. Invitamos al presidente de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional a que suba al estrado para recibir la ley ya sancionada por nuestra Asamblea Nacional. Gracias. 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 ... Orden, diputados. Orden. Segundo punto del orden del día, ciudadana secretaria. Primera discusión del proyecto de ley de reforma de la ley para el fomento y desarrollo de nuevos emprendimientos. De acuerdo con lo previsto en el artículo 104 del Reglamento Interior y Debates de la Asamblea Nacional. Es todo, ciudadano presidente. Gracias, secretaria. Voy a dejar en el derecho de palabra para que presente el proyecto de ley a la segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, diputada América Pérez. Buenas tardes para todos y para todas. Saludar a nuestro presidente de la Asamblea Nacional, el doctor Jorge Rodríguez, primer vicepresidente diputado Pedro Infante, secretaria María Alejandra Hernández y nuestro subsecretario José Omar Molina. Saludar a todos los diputados y diputadas de esta Asamblea Nacional, al pueblo venezolano, al pueblo emprendedor que ha creído y que ha apostado al emprendimiento como una vía para el desarrollo de la economía nacional. El día de hoy hemos recibido del Ejecutivo Nacional, de manos de nuestro presidente constitucional y reelecto, el presidente Nicolás Maduro, una propuesta para reformar esta ley. Esta ley que, como bien sabemos los diputados y diputadas de esta Asamblea Nacional, que trabajamos, que hicimos la consulta pública y que construimos cada uno de los artículos que componen a la ley para el fomento y desarrollo de los nuevos emprendimientos, aprobada el 15 de octubre del año 2021. La primera ley económica que esta Asamblea Nacional aprobaba, le daba la cara a ese fenómeno maravilloso que surgió en el año 2020 con la llegada de la pandemia, pero también con la llegada de la oportunidad y de la esperanza para el pueblo venezolano. Ese pueblo venezolano, esos hombres y mujeres que han apostado al emprendimiento, esos hombres y mujeres que han empujado al Ejecutivo Nacional, que han empujado al Parlamento Nacional a legislar en favor de una causa tan justa y tan maravillosa como es el emprendimiento. Hoy, con muchísimo orgullo, podemos decir que después de haber aprobado esta ley en el año 2021, tenemos 1.500.000 hombres y mujeres que están emprendiendo en Venezuela, que creen en Venezuela, que tienen la esperanza puesta en la recuperación sostenida de la economía venezolana. Hombres y mujeres que han creído en sus capacidades, hombres y mujeres que han creído en las capacidades colectivas, porque emprender es creer en Venezuela, porque emprender es amar a Venezuela, porque emprender es asumir las soluciones colectivas con nuestras manos, con nuestra alma, con nuestro espíritu, para sacar juntos y juntas el país adelante. Por eso, el presidente Nicolás Maduro se ha convertido en el presidente de los emprendedores y las emprendedoras, porque ha entendido esa capacidad de resistencia, esa capacidad de hacer, esa valentía del pueblo emprendedor venezolano, y lo ha hecho una política pública. Por eso hoy recibimos de manos del presidente una propuesta para reformar la ley para el fomento y desarrollo de los nuevos emprendimientos. Y nada más y nada menos que el presidente nos ha pedido algo puntual, pero maravilloso. Esta ley establecía, de la del año 2021, que un emprendedor iba a ser protegido por dos años, y que luego de los dos años el Ejecutivo Nacional garantizaría los mecanismos para un registro formal como una empresa. Y el presidente nos ha dicho, luego del crecimiento sostenido de la política para el emprendimiento, que no es suficiente, que al pueblo emprendedor hay que seguir protegiéndolo, que al pueblo emprendedor hay que seguir ayudándolo. Por esto, esta reforma fundamentalmente está dirigida a poder extender esos años de protección. Ya no serán dos años, ya serán los años que considere la economía nacional, a través del decreto del presidente Nicolás Maduro, que se siga protegiendo a los emprendedores y emprendedoras de Venezuela. Es una medida maravillosa, es una medida extraordinaria, y es una medida que nos habla de esa capacidad de poder mirar al pueblo venezolano y decirles que tienen un gobierno que los acompaña, que los apoya, y que seguirá velando por los sueños de todo el pueblo venezolano. Hace algunos días veíamos unas imágenes terribles y desoladoras de una muchacha en la guaira emprendedora que había sido víctima del odio y del fascismo. Y eso no es casualidad, compañeros y compañeras. Que haya un ataque a una muchacha, a una joven emprendedora, es precisamente la síntesis del odio y el desprecio que la ultraderecha venezolana siente por quienes hoy están emprendiendo. Porque quien está emprendiendo en Venezuela está venciendo a la desesperanza. Él está dando un paso al frente a la esperanza de construir un país mejor. Y el odio, precisamente, y el fascismo, precisamente, está dirigiendo sus armas a acabar con la esperanza del pueblo venezolano. Por eso esas imágenes que vimos hace algunos días no se volverán a repetir. Y serán las decisiones y las leyes necesarias que esta Asamblea Nacional seguirá aprobando para seguir protegiendo a nuestros emprendedores y emprendedoras. De esta manera, querido presidente y queridos diputados y diputadas de esta Asamblea Nacional, les pedimos que vayamos a una gran consulta pública a escuchar también a esos emprendedores, a ese más de millón y medio de venezolanos y venezolanas que están emprendiendo, a esos muchos otros que quieren emprender, que hagamos las reformas necesarias a esta ley y que estén dirigidas siempre al bienestar común. Muchas gracias para todos y para todas y buenas tardes. Muchísimas gracias, querida vicepresidenta América Pérez. Dejan el derecho de palabra al diputado Luis Eduardo Martínez. Mil disculpas, querida y admirada vicepresidente, pero una precisión en las cifras. De acuerdo a un estudio reciente, rigurosamente elaborado por universidades de gestión privada en Venezuela, se cifra en 4.7 millones de venezolanos, la mayoría jóvenes, los emprendedores hasta esta fecha. Vale decir, tres veces más de los que aquí se mencionó minutos atrás. Más aún, la tasa de la denominada actividad emprendedora, desde octubre del 2021, cuando fue aprobada la ley que hoy queremos reformar, pasó de 18.6 a 27.6 emprendedores por cada 100.000 habitantes. Es decir, que el impulso del emprendimiento es a todo evento una realidad que tenemos que reconocer aquí. Pero hemos tenido la oportunidad, primero informalmente, antes de entrar a la sesión, luego con lo que nos remitieron, de revisar el proyecto de reforma. Y es positivo que se amplíe el lapso de tiempo por el cual se califica una determinada actividad como emprendimiento. Pero no es suficiente. Tenemos que hacer más. Hay tres problemas que enfrentan fundamentalmente a los emprendedores, reseñados en ese mismo estudio que mencioné hace un minuto. El primero de ellos son efectivamente las trabas de la burocracia cafiana que caracteriza a la Administración Pública Venezolana. Esa burocracia cafiana puede ser diferida, su afectación, con la propuesta que se acaba de hacer. En lugar de tres, en lugar de dos, tres años ahora, la calificación. Pudieran ser más, incluso lo presenta la propuesta. Pero tenemos que resolver y garantizar el tema del financiamiento. Como tiene que garantizarse también el tema de la capacitación. Si bien en la ley que aprobamos originalmente, insisto, en octubre del 2021, están planteados, conviene que hagamos una mayor precisión para que los emprendedores tengan el mayor apoyo. En el lapso de las consultas que tienen que hacerse en los próximos días, vamos a presentar entonces formalmente por escrito, un par de propuestas adicionales de reforma, referidas al financiamiento y referida a la capacitación de los emprendedores. El mismo estudio señaló que buena parte, 68% exactamente, de los emprendedores que han fracasado en los últimos meses, han sido fundamentalmente o por falta de financiamiento o por falta de capacitación. Así que al apoyar esta propuesta de reforma, queremos dejar claro que presentaremos por escrito unas consideraciones adicionales que van a hacer posible entonces que la ley que en definitiva aprobemos sea mucho mejor, mucho más eficiente para apoyar a los millones y millones de jóvenes venezolanos, de adultos también, que son emprendedores. Que en lugar de 4.7 millones de emprendedores hoy, mañana tengamos muchos más, muchos más. Gracias, diputado. Como amablemente el diputado mencionó a la vicepresidenta América Pérez, le voy a dar un minuto para que haga una salvedad acerca de su exposición. Gracias, presidente. Bueno, en efecto, estas cifras que dábamos son las cifras oficiales de Emprender Juntos. La política pública que se desarrolla a partir de la aprobación de la ley para el fomento y desarrollo de los nuevos emprendimientos. Y es también preciso, cuando hablamos del financiamiento, decir que más de 750 mil emprendedores y emprendedoras han sido financiados directamente por la banca pública. Y aprovechar también este espacio, compañeros diputados y diputadas, para hacer un llamado a la banca privada, que también volteen la mirada hacia el emprendimiento. El presidente Nicolás Maduro ha hecho un llamado público. ¿Por qué? Porque definitivamente este país tiene una gran voluntad y gran vocación de emprender y todos debemos asumir la responsabilidad y todos debemos arrimar a que siga creciendo el emprendimiento en Venezuela. Sin duda, esta reforma hoy plantea dos artículos, pero va a una consulta pública. Y esta consulta pública va a arrojar los deseos, las aspiraciones y los sueños de esos millones de emprendedores venezolanos que apuestan al país y que creen en esta ley y que creen en esta Asamblea Nacional y que creen en el presidente Nicolás Maduro, que siempre le ha tendido la mano a los emprendedores y las emprendedoras del país. Es todo. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, vicepresidenta. Nadie más ha notado el derecho de palabra. Se va a cerrar. Se va a cerrar. Se cierra. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor con el proyecto de ley de reforma de la ley para el fomento y desarrollo de nuevos emprendimientos, de acuerdo a lo que está previsto en el artículo 104 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional, sírvanse a manifestarlo con la ciudad de costumbre. Queda aprobada por unanimidad en primera discusión la ley de reforma de la ley para el fomento y desarrollo de nuevos emprendimientos. Siguiente punto del orden del día, ciudadano secretario. Tercero. Ciudadano subsecretario, perdón. Procedo, presidente. Proyecto de acuerdo en ocasión de celebrar los 20 años de la contundente victoria del comandante Hugo Chávez Frías en el referéndum del 15 de agosto de 2004, de conformidad con lo previsto en el artículo 111 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional. Es todo, ciudadano presidente. Gracias, subsecretario. Voy a dejar en el derecho de palabra a la diputada Iris Varela. Solicita a la tribuna de oradores. Se le concede. Buenas tardes. Gracias, presidente, junta directiva, honorables diputados y diputadas de esta Asamblea Nacional. Hoy es 15 de agosto. Hoy es el día de la Virgen de la Consolación de Tariva, patrona del Táchira. Y hoy también celebramos 20 años de una de las historias o de un hito dentro de la épica revolucionaria como fue el referéndum revocatorio de 2004 que el pueblo venezolano lo transformó y así lo dijimos en las calles de este país, en referéndum reafirmatorio o revolcatorio a favor del comandante Chávez y en contra del fascismo. Para observar que esa lucha no es nueva. ¿Cuál era el contexto de nuestro país, de Venezuela, en el año 2004? ¿Qué había pasado en nuestro país en una muy joven revolución? Joven aún porque la revolución apenas lleva 25 años. En una revolución que apenas tenía 3, 4 años y que había superado con creces a una oposición perteneciente a una casta elitesca, a una oligarquía que siempre gobernó el país y lo hacía por manpuesto, pero el verdadero poder era ese poder económico que siempre dirigió los hilos del poder en Venezuela. Ese del que quienes iniciamos en la lucha política en esos tiempos conocimos como la Venezuela saudita, la Venezuela del Tabarato, dame dos, la Venezuela de la familia, de los apellidos y de esa rancia oligarquía que no necesitaba participar en política, sino que ponían a sus títeres a gobernar este país y a sembrar toda la patria de márgenes, de pueblo marginado, de las políticas sociales, de las políticas públicas, del acceso a los más elementales derechos, a la educación, a la salud, a la alimentación, hasta que, bueno, se pronuncia el pueblo en el 89 con el Caracaso y surge una esperanza que reanima al pueblo venezolano y que lo obliga a echar el miedo a la espalda y a salir a salvar la patria con el comandante Chávez. Llevamos al comandante Chávez al poder y el comandante Chávez propuso un proceso constituyente un proceso constituyente donde le da una nueva forma a la democracia venezolana democracia participativa y protagónica y convoca a ese pueblo que no tenía derecho a voz ni voto a que participe y defienda su derecho soberano. Se aprueba la constitución y no dejaron esta oligarquía gobernar tranquilamente al presidente. Fuimos a un proceso de aprobación de la constitución el 15 de diciembre del año 1999. Para el 2000 se convocan elecciones completas para relegitimar todos los poderes públicos en base a lo que quedó consagrado en el nuevo texto constitucional. Y es así como se articulan toda esta jauría para empezar a cantar fraude o a frustrar el avance de todo ese nuevo modelo democrático que abrazó al pueblo venezolano por iniciativa revolucionaria para cambiar para siempre la historia del país como lo hizo el comandante Chávez cuando convocó al pueblo a participar y realmente lo incluyó. En el 2004 ellos ya venían de habernos dado un golpe de Estado un golpe de Estado que le dieron al comandante Chávez el 11 de abril de 2002 y que duró apenas 48 horas de terror, de fascismo, de persecución porque el pueblo reaccionó se fue a todos los centros de poder a las bases militares a Miraflores a los medios de comunicación impresos radiofónicos y televisivos a reclamar que se respetara la integridad física del comandante Chávez a denunciar que el comandante lo tenían secuestrado y que tenía que ser devuelto a asumir las riendas del país es así como se escribió una historia como este pueblo ha escrito historia gloriosa no contentos con la respuesta de ese pueblo que por primera vez en la historia del mundo logra revertir un golpe de Estado con apoyo con apoyo de algunos expresidentes latinoamericanos y europeos que todavía hoy insisten en seguir golpeando a la patria tenemos que recordar quien era el presidente por ejemplo de Colombia un narcotraficante Álvaro Uribe Vélez quien era el presidente de España un fascista Aznar en el 2004 2003 2004 quien era el presidente de los Estados Unidos George Bush quien era el presidente de México Vicente Fox eso presidente que hoy salen hoy siguen reuniéndose en coro contra metiéndose en asuntos que no les competen y que no les no les deben interesar pero si les interesa porque como bien dijo nuestro presidente Nicolás Maduro Venezuela es la joya de la corona en ese 2004 luego de ese golpe de Estado vino el paro petrolero vino el paro comercial vino la obligación de esta oligarquía a los comerciantes de cerrar de bajar la Santa María porque no era que los comerciantes lo querían hacer ninguna persona que esté trabajando en su negocio quiere cerrar la Santa María en su negocio por el contrario quiere abrirla y que vengan los clientes a comprar ¿qué pasaba en los restaurantes por ejemplo en los negocios de Caracas? recordemos yo tengo unos amigos en un restaurante en Santa Mónica varias veces fui con el diputado Luis Tascón que en paz descanse a salvaguardar a los dueños de ese restaurante porque bajaban ante la convocatoria fascista personas de ahí de Santa Mónica y visitantes de Santa Mónica de estos grupos fascistas vestidos de negro con velas y se paraban en la puerta y amenazaban que si no cerraban el negocio y sacaban a la gente y iban a meterle candela al negocio en dos ocasiones fuimos nosotros a interceder para que eso no pasara luego esa oposición fascista antidemocrática decide recoger firmas para activar por cuanto ya llegábamos a la mitad del periodo constitucional deciden reactivar el artículo 70 de la constitución para proponer un referéndum revocatorio del mandato presidencial y bueno empieza un proceso de recolección de firma en esa recolección de firma aparecían muchas personas fallecidas puedo decirle que yo tengo un hermano que murió en el año 96 y él aparecía en esa firma puedo decirle que en la comisión de política interior de donde yo era miembro en el 2002 se gestó una comisión de víctimas del firmazo por cuanto más de la mitad de los trabajadores de allí incluyendo una dama sus padres ya fallecidos estaban en la lista de la firma cantidad de personas los bancos las empresas llevaron sus nóminas y con las nóminas hicieron firmas planas pasaron las nóminas de todos ellos para llenar la cuota que requería por ley la ley electoral para poder reactivar o activar el referéndum revocatorio nosotros detectamos todas esas irregularidades porque por eso hay que recordar es vivir porque en los medios impresos en los medios impresos oígase bien una organización llamada Súmate publicó la lista de los que supuestamente habían firmado para revocarle el mandato al comandante Chávez esa lista que publicó en primera instancia yo por lo menos la leí en el universal esa lista salió publicada en el universal pero salió publicada en todos los medios impresos porque esa lista fue la que recabó e hizo pública y elevó al consejo nacional electoral para hacer valer como medio de prueba para reactivar el referéndum revocatorio de mandato esa organización financiada por la NET Súmate ustedes saben de quién es Súmate ¿no? ¿saben quién fundó Súmate? Súmate la fundó la Sayone con un tipo que se llama Alexandro o Alejandro Plas que no sé dónde estará pero gente que ha cometido constantes delitos aquí y fraudes y permanecen impunes entonces ellos utilizaron firmas de las nóminas de empresas de organismos de instituciones y sin el consentimiento de las personas llevaron las firmas para allá para el CNE por supuesto nosotros al advertir que había hasta familiares nuestros y nosotros mismos el diputado Francisco Solor Sanofrazo fotógrafo el comandante Chávez y una persona siempre afecta la revolución aparecía firmando y al advertir nosotros todo ello bueno instamos a que se hiciera una verificación de firma y fueron muchas las personas que fueron que se buscaban allí detectaron la falsedad que utilizaron su nombre que no era su firma e impugnaron eso llegamos al 3 de junio de 2004 y el comandante Chávez un genio como siempre una persona que conocía el alma del pueblo venezolano nuestro gigante nos sorprende porque nosotros ante la evidencia de toda la fechoría que había cometido esa esa oposición fascista contra el pueblo venezolano porque eran los mismos que participaron en el golpe de estado del 11 de abril los mismos que pusieron aquí mercenarios y francotiradores en los alrededores del palacio de Miraflores para disparar a mansalva a propios y extraños a chavistas y opositores para justificar con un baño de sangre asaltar el poder en Venezuela porque ese es su expediente llegamos así compatriota a la convocatoria del referéndum revocatorio aceptada por el comandante Chávez les dijo el 3 de junio nos convocó al pueblo venezolano a que fuéramos a la batalla de Santina y fundamentalmente lo hizo porque una oposición que siempre ha estado desconociendo el texto constitucional por primera vez estaba apelando a un mecanismo que la propia constitución establece es decir que de alguna manera estaban aceptando la constitución constitución que nunca han aceptado porque cada vez que pretenden asaltar el poder sacan un estatuto de transición y se vuelan de un plumazo la constitución de la República Bolivariana de Venezuela como pretenden hacerlo ahora por eso compatriota nosotros hoy celebramos los 20 años de esa victoria contundente y sin precedentes que llevó a respaldar al comandante Chávez y a ratificarlo en el mandato y que trajo tantos años después de tranquilidad para el pueblo venezolano presidente como se me acabó el tiempo le pido su permiso para poder leer el proyecto de acuerdo adelante diputado gracias presidente pido a los honorables diputados que aprobemos este proyecto que voy a empezar a leer acuerdo en ocasión de celebrar los 20 años de la contundente victoria del comandante Hugo Chávez Frías en el referéndum del 15 de agosto de 2004 considerando que el 15 de agosto de 2004 el pueblo venezolano mediante un inédito mecanismo de consulta popular consagrado en la constitución de la república bolivariana de Venezuela retribuyó su confianza y fe en el líder de la revolución bolivariana Hugo Chávez Frías quien obtuvo un amplio respaldo popular sobre el 59,1% de los votos en el llamado referendo consolidándose de esta manera la autodeterminación de un pueblo que decidió ser libre soberano e independiente para siempre y así decidir su destino por la vía democrática en las urnas electorales que esta consulta sobre la continuidad en el poder político del comandante eterno Hugo Chávez Frías fue promovida mediante maniobras continuas de desestabilización por la ultraderecha como el golpe de estado del 2002 el sabotaje a la industria petrolera el uso de la violencia entre otros cuyos objetivos se dirigían a crear inestabilidad política económica y social para infringir el orden constitucional de la nación que un referéndum que comenzó con la intención de desestabilizar al gobierno del comandante presidente Hugo Chávez Frías acabó consolidando y relegitimando a la revolución bolivariana mediante una contundente victoria popular histórica ratificando el ideario bolivariano para continuar la garantía de los derechos inalienables del pueblo venezolano y el bienestar de la nación a favor de promover el camino a la paz y el desarrollo para construir las sendas del socialismo del siglo XXI acuerda primero conmemorar los 20 años de la victoria popular que ratificó la continuidad de la revolución bolivariana bajo el liderazgo del comandante eterno Hugo Chávez Frías frente a las pretensiones neoliberales de acabar con el estado democrático y social de derecho y de justicia consagrado en la constitución de la república bolivariana de Venezuela segundo rechazar los actos de violencia odio agresión y amenaza por parte de los sectores de la extrema derecha venezolana y del gobierno de los estados unidos de américa que han pretendido generar desestabilización perturbar la paz y el derecho al desarrollo del pueblo venezolano tercero publicar el presente acuerdo en la gaceta oficial de la república bolivariana de venezuela y dar máxima difusión al mismo dado firmado y sellado en el palacio federal legislativo sede de la asamblea nacional en caracas a los 15 días del mes de agosto de 2024 año 214 de la independencia 165 de la federación y 25 de la revolución bolivariana gracias no hay más 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 se va a cerrar se cierra en consideración las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor de aprobar el acuerdo en ocasión de la celebración de los 20 años de la contundente victoria del comandante Hugo Chávez en el referendo del 15 de agosto de 2004 de conformidad con lo previsto en el artículo 111 del reglamento interior y de debate de la asamblea nacional sírvanse de manifestarlo con la señal de costumbre queda aprobado por mayoría calificada siguiente punto del orden del día ciudadana secretaria culminación del primer periodo de sesiones 2024 de acuerdo a lo consagrado en el artículo 219 de la constitución de la república bolivariana de venezuela en concordancia con el artículo 58 del reglamento interior y debates de la asamblea nacional es todo ciudadano presidente ciudadana secretaria por favor sirve esa lectura al artículo 219 de la constitución nacional bien constitución de la república bolivariana de venezuela artículo 219 el primer periodo de las sesiones ordinarias de la asamblea nacional comenzará si convocatoria previa el 5 de enero de cada año o el día posterior más inmediato posible y durará hasta el 15 de agosto el segundo periodo comenzará el 15 de septiembre o el día posterior más inmediato posible y terminará el 15 de diciembre es todo presidente sí por favor leer también el artículo 58 del reglamento interior y de debates reglamento de interior y debates de la asamblea nacional sesiones extraordinarias artículo 58 son sesiones extraordinarias las que se celebren fuera de los laxos establecidos en el artículo 219 de la constitución de la república en ellas únicamente se tratarán las materias expresadas en la convocatoria y las que fueran conexas también podrán considerarse las declaradas de urgencia por la mayoría absoluta de la asamblea nacional la convocatoria de sesiones extraordinarias se hará por lo menos con 24 horas de anticipación por decisión de la junta directiva o por la mayoría de la comisión delegada en caso de extrema urgencia la convocatoria a sesión extraordinaria podrá hacerse para un tiempo menor al de arriba establecido inclusive para un mismo día es todo presidente muchas gracias querida secretaria 81 leyes de esta república se han aprobado en este recinto desde el año 2021 en que se inició la recuperación el rescate del poder legislativo de Venezuela hasta el día de hoy 81 leyes después de venir de la ignominia de la barbarie del robo brutal de la agresión a la institucionalidad y de la agresión al sagrado territorio de nuestra república bolivariana de Venezuela este año 2024 hemos sancionado ocho leyes de singular importancia destaco de una manera fundamental que en este recinto fue aprobada la ley orgánica para la defensa de la guayana esequiva la ley de protección para nuestras pensionadas y nuestros pensionados la reforma de la ley orgánica del poder popular la ley del fomento de exportaciones no petroleras y la ley que hemos sancionado el día de hoy para regular y establecer un marco a las organizaciones no gubernamentales y sociales sin fines de lucro también una reforma a la ley al decreto con rango valor y fuerza de ley del régimen prestacional de vivienda y hábitat para acelerar el proceso de autoconstrucción de vivienda para el pueblo de Venezuela ha sido un periodo de intensa actividad esta asamblea nacional en estos cuatro años ha renovado los poderes públicos que habían visto vencidos sus periodos constitucionales y si pudiéramos resumir en dos acciones fundamentales de esta asamblea podríamos señalar en primer lugar el rescate de el aparato del estado del andamiaje del estado venezolano para que el pueblo de Venezuela pueda sentir su protección y su desarrollo hacia el futuro y en segundo lugar la protección al pueblo de Venezuela con leyes que busquen no solamente modernizar todo el proceso de protección sino procurar mecanismos para la recuperación del estado de bienestar de todas y de todos no tengan ninguna duda de que queda mucho trabajo por delante y en concordancia con el artículo 219 de la constitución de la república bolivariana de Venezuela queda el día de hoy se declara culminado el primer periodo de sesiones de la asamblea nacional y en concordancia con el artículo 58 del reglamento interior y de debate de la asamblea nacional quedan todas y todos convocados para el próximo martes donde vamos a discutir la ley antifascista un abrazo a todas y a todos se me van por la sombrita gracias 1, 2, 3, 4 Y bien, usuarios y usuarios de ANTV ha culminado la sesión ordinaria de hoy jueves 15 de agosto, la cual inició con el punto de información donde tomó el derecho de palabra el diputado Fernando Bastidas para conmemorar el 219 aniversario del juramento del monte sacro por parte del libertador Simón Bolívar resaltando el impacto histórico de este hecho dentro de la agenda propuesta y aprobada en plenaria se abordó la continuación de la segunda discusión del proyecto de ley de fiscalización, regularización actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y organizaciones sociales sin fines de lucro donde tomó el derecho de palabra el diputado de Estado Cabello Rondón para proponer una modificación al artículo 23 en este proyecto de ley, la cual fue aprobada posteriormente fue aprobada por unanimidad y quedó sancionada la ley de fiscalización regularización, actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y organizaciones sociales sin fines de lucros y se remite al Ejecutivo Nacional de Venezuela para su promulgación por el presidente de la República Nicolás Maduro Moros en el marco de la agenda del día se presentó la propuesta de la primera discusión del proyecto de ley de reforma de la ley para el fomento de desarrollo y nuevos emprendimientos tomando la palabra la segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional diputada América Pérez resaltando que el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros propuso este proyecto de ley con el fin de mejorar las condiciones legales y la protección de los emprendedores y emprendedoras del país al igual que resaltó que más de 1.500.000 venezolanos se están emprendiendo a través de la política pública de emprender juntos con la esperanza puesta en la recuperación de la economía del país la cual fue aprobada por unanimidad así como también se aprobó la mayoría calificada por mayoría calificada el proyecto de acuerdo en ocasión de celebrar los 20 años de la contundente victoria del comandante Hugo Chávez en el referéndum del 15 de agosto de 2004 tomando el derecho de palabra la diputada Iris Varela quien rememora la nueva forma de democracia participativa y protagónica que trajo el comandante Chávez al país y abordando el último punto de la agenda el presidente de la asamblea nacional diputado Jorge Rodríguez informó que durante este periodo de sesiones se sancionaron ocho leyes y bien con esta información devolvemos el contacto a Máster agradeciéndoles por mantenerse en sintonía de AN en directo solo por aquí por ANTV tu canal al Parlamento adelante ¡Gracias! 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 ¡Gracias!